También en el pechito, Takata, ¿no? ¿Dónde se piensa? ¡Takata! Oye, para la gente que le gusta el Takata, ahora digo, a Takabro, a Takayu es mío también. La gente bailando y con bla, 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 que se ataca el Takata, que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo hasta que a Takayu es enfocado, escribiendo poesitas desesperadas, invento una cosa nueva. ¡Takata! ¡Dale mamacita con tu Takata! ¡Dale mamacita con tu Takata! ¡Dale mamacita! ¡Takata! ¡Mira cómo dice mi Takata! ¡Que empieza la fiesta! ¡Takata! La gente bailando y con la Takata, todo el mundo gritando ¡Takata! ¡Súbe tu volumen de Takata! ¡Muévete un poquito! ¡Takata! Y a mí en el pechito ¡Takata! ¡Y empieza la fiesta! ¡Takata! ¡Takata! Y a mí en el pechito ¡Takata! ¡Muévete un poquito! ¡Takata! Y a mí en el pechito ¡Takata! Y a mí en el pechito ¡Takata! Y a mí en el pechito ¡Takata! Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas Que pone las cosas buenas Y a todo el mundo sabe que los candeles la van ¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi taca-ta! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el taca-ta! ¡El mundo mirando! ¡Tacata! ¡Suega el volumen de taca-ta! ¡Mueve el amorito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! ¡Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami! ¡Tacata! 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 ¡Tacata!